Esta semana quiero invitarlos a que todos podamos aprender cuán importante es el sentido del olfato. Hay cosas interesantísimas que ustedes quieren aprender conmigo, así que los invito, como siempre, el martes a las 9 de la noche, aquí a través de OVM Radio La Primera, en su bienestar único. Los espero. Muchas gracias.